Bueno, en esta oportunidad quiero documentar unas frutas que son bastante exóticas y que se está perdiendo acá en El Salvador. Me refiero a los caimitos. No sé qué nombre en otro país tendrá, pero acá le llamamos caimito. Bueno, el porqué del nombre lo desconozco, pero en esta oportunidad quiero compartir con ustedes cómo es el caimito en su interior. Como pueden apreciar, acá acabo de estapar uno. Es su semilla. Es de esta forma como lo pueden apreciar en el video. Es la textura de la cáscara. Es bastante gruesa también, pueden ver. Y hay dos tipos de caimito. Este es el caimito que es blanco por dentro y hay otro que es un caimito que es morado. El sabor, para aquellos que se quieran imaginar, es un sabor dulce. Su sabor, digamos, similar puede ser al zapote. No. Su sabor, eh, su primer, eh, qué sabor será este. No, al zapote, no. No, al níspero. No, al níspero. Este casi viene siendo similar al níspero, pero el níspero es totalmente diferente. Pero el sabor de este es dulce, ¿verdad? Si no está maduro en su momento oportuno de comérselo, te queda en tu boca un paladar que le llamamos tetelque. Bueno, para aquellos que se preguntarán que este tetelque, en términos salvadoreños, se van a dar cuenta que es una expresión náhuatl, pipil, que es una condición donde el fruto no está ni maduro, ni está tierno. Entonces, un sabor, una condición a donde no está en su grado de madurez correcto para consumo humano. Pero, sin embargo, este fruto que estamos viendo, que es el caimito, hay su tamaño, es pequeño a comparación de la otra variedad. Este, lo más que tendrá son una pulgada de tamaño, pero hay otros que pueden llegar a medir una pulgada y media o dos. O sea, que estamos hablando el doble de lo que son estos ejemplares que tenemos en estos momentos. Esta es la semilla del caimito, como lo pueden ver, ya le extraje su masa glucosa, se puede decir. Acá la tenemos y su interior, esta parte de acá, es lechosa. Así que, a la hora de consumir, el centro es el que más puede tener un sabor agradable. Si ya consumes un poquito más, lo puedes hacer, pero también te puede quedar en la boca un sabor lechoso, pegajoso. Y que al consumir varios de estos, si sientas un poco incómodo tu paladar. Gracias.